Por el poder de la palabra hoy vengo a contradecir la realidad con la fe Por el poder de la palabra hoy vengo a cambiar el escenario al revés Por el poder de la palabra hoy vengo a la crisis, ya tú no existes más Jesucristo es el dueño del oro y la plata y él es mi papá Por el poder de la palabra todo tipo de enfermedad se tiene que ir El poder y la unción del Espíritu Santo está sobre mí La gloria que tú me diste yo se la sé dar Por eso tengo gloria y no importa lo que diga la realidad Hoy vengo a declarar victoria El mundo dice crisis pero yo digo victoria El mundo dice caos pero yo digo victoria Ellos dicen no se puede pero yo digo victoria El mundo dice enfermedad pero yo digo victoria Oh, victoria El mundo dice crisis pero yo digo victoria El mundo dice caos pero yo digo victoria Ellos dicen no se puede pero yo digo victoria El mundo dice enfermedad pero yo digo victoria Oh, no soy cualquier cosa, soy heredero Dios fue quien hizo este diseño No soy el dueño del mundo Oh, no soy el dueño del mundo Pero soy el hijo del dueño Oh, no soy el dueño El mundo dice crisis pero yo digo victoria El mundo dice caos pero yo digo victoria Ellos dicen que no se puede pero yo digo victoria El mundo dice enfermedad pero yo digo victoria Digo victoria Pero yo, yo digo victoria El mundo dice caos Pero yo, digo victoria Ellos dicen no se puede Pero yo, digo victoria El mundo dice enfermedad Yo digo victoria El mundo dice caos El mundo dice caos El mundo dice caos El mundo dice caos El mundo dice caos